Ponte en línea con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal Verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y la versión impresa tu diario a vivir ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa que está preparando Cuarto Poder A través de su sección Gente, donde estaremos conociendo algunas de las cuestiones de espectáculos Entrevistas, recorridos, cine, recomendaciones de las series de Netflix y entre otras cosas más Saludo con gusto a mis compañeras Andrea Tavera y Marijo Flores Quienes estarán acompañando en estos próximos minutos acerca de este nuevo programa Que se ha preparado justamente para ustedes Saludo con gusto a Andrea Hola Darín, pues estamos muy contentos de iniciar este nuevo proyecto Y esperamos que en el trabajo, en la casita O en el tiempo que ustedes estén Nos siguen a través de las redes sociales Marjo, ¿cómo estás? Darwin, Andrea, un placer estar esta tarde con ustedes A todos los que nos ven, acompáñenos en nuestra nueva aventura Que es Gente Cuarto Poder Así es, los invitamos también a que nos comenten A que den sus impresiones, sus puntos de vista Sus mejoras, sus críticas Todo lo estaremos leyendo a través de las diversas plataformas informativas Que tiene Cuarto Poder Bien, sin más por esto Vamos a dar de lleno entonces con Las notas de espectáculos Y vamos a hablar sobre este tema de Adela Micha Que puso en jaque a Mijares cuando le preguntó Acerca de su relación con Lucero Vamos a ver la nota Tras el emotivo dueto junto a su hija Lucerito Manuel Mijares se mostró incómodo en su aparición en el programa La Saga con Adela Micha Pues en la entrevista la periodista tocó el tema Sobre la separación de Lucero Asimismo, Adela leyó algunos de los comentarios Que el público durante la transmisión del programa Donde destacó uno de parte de un seguidor Que pidió a Mijares que cantara la canción Si me tenías Pero él se negó A propósito de la petición El cantante aprovechó para aclarar a Adela Que el tema lo escribió Jean Marco Por lo que era mentira Que él se la había dedicado a su ex esposa Cabe mencionar que Lucero llegó a decir Que sus hijos llevaban la música en la sangre Pero que no están interesados en hacer una carrera musical Sin embargo su hija le dio un regalo a su papá Al cantar un dueto a la canción Vence el amor Para TVO de Cuarto Poder informó Largo y Mendoza Pues qué les pareció esta notita Que estamos bien candente Pues sí es increíble Que aún después de varios años de separados Todavía estén dando de qué hablar Y pues fue una pareja Muy sonada en el espectáculo Y que mucha gente a lo mejor hubiera querido Que no se separaran Porque pues varias canciones Que creó Mijares Fueron dedicadas a Lucero Entonces pues Vemos que aún a través del tiempo Siguen estando en la boca de todos ¿Qué tiempo duraron casados? ¿Diez? ¿Veinte años? No sé Pero fue bastante sonado Todo su matrimonio Que estuvieron Siempre estuvieron en el ojo del huracán Y por ahí dicen que Donde hubo fuego Cenizas quedan ¿No? Y con estas declaraciones Que hace Mijares Y como se pone Cuando le tocan el tema Pues yo creo El tema que lo retó Adela Micha Cantar Es la de Tenías Tenías que ser Me tenías Perdón Me tenías Perdón Pero este Yo creo que sí Pues yo en realidad no creo No creo que Haya una posible reconciliación Ah no Ella ya Ya tiene novio Sí Claro Está completamente disfrutando Y también está retomando Su carrera artística Como cantante Con un disco Que ya ha lanzado En estos días Pues bien Pasamos a otro punto Que también es bastante polémico Porque Aurora Valle Y Patti Chapoy Siguen todavía Dándose declaraciones Ahora No termina Pues no termina Tiene años Fue ese pleito ¿No? Vamos a ver la nota Luego de que Patti Chapoy Dijera en entrevista Que Aurora Valle Se fue de ventaneando Por un berrinche La conductora Le respondió a través De su programa En línea de historia En historia Claro y directa Aurora Valle Aseguró que la salida De ventaneando Se dio tras la sufrir La humillación Por parte de Patti Chapoy Porque no quiso Asustir a un curso Patti dice Que me fui de ventaneando Por un berrinche Que hice por no ir a un curso No Patti El berrinche lo hiciste tú Porque yo no fui al curso No me fui por berrinche Me fui por la gritiza Sig Que me diste delante De dos personas Donde con un dedo Me señalabas Pero no te fijaste Que tres te señalaban a ti Platicó Me gritaste horrible Y yo creo que necesitaba Tener muy poca dignidad Para seguir en un lugar Donde me han maltratado Recordó La conductora lamentó Que Patti Chapoy Cuente los detalles De los problemas privados Que ocurrieron Hace ya muchos años Para TV de Cuarto Poder Informó Dargui Mendoza Pues ahí está la información De estas dos Reporteras de espectáculos Que vaya Que hacen Pues gala De lo que trabajan De lo que han hecho Porque también dan Declaraciones fuertes Según todo esto Fue que después De que Patti Chapoy Le indicó a Aurora Valle De que fuera A tomar un curso Y esta se negó a ir A partir de ahí Vino la ruptura Y desde entonces Ya no se puede ni ver Pero es que aparte Aurora Valle dijo Que Patti Chapoy La humilló Enfrente de varios A varios del staff Entonces como que También Patti Chapoy Se ha Se ha Ha ganado a pulso Que hablen mal de ella Por el carácter que tiene Que es muy despota Claro Y creo que siempre Siempre ha habido Como ese plate Entre Entre el programa De Ventaneando Y un programa similar En Televisa Entonces siempre ha sido Como Como entre una rivalidad De nunca acabar Y bueno Siguen Contrapunteándose Una televisora Con otra Así es Nada más que no olvidemos Que Ventaneando Ha sido la La precursora De este tipo de programas Y que en sus más de 20 años Que lleva al aire Pues no ha habido Ninguna que se le haya comparado Que haya tratado De desbancar De hecho están por celebrar Me parece que sus 25 años Están al aire Y hace poco En un programa Que salió Pati Chapoy Y Daniel Misoño Sobre todo Quejándose De Juan José Ederge No De De que no los habían Tomado en cuenta Para Para el promocional De navidad En TV Azteca Entonces Ahí están celosos De que nuevas personalidades Están saliendo En la En el promocional Nuevo de TV Azteca ¿No? Bien pues Continuamos con las Información de espectáculos Los invitamos a que nos sigan En nuestras redes sociales De TVEgo Cuarto Poder Cuarto Poder Y punto MX Para que sigan enterados De temas Que tienen que ver Con la farándula Pues bien Otro de los temas Es que Galilea Montijo Después de haber hecho Todo un show Sigue dando de que hablar Ahora por asistir A la AMLOFES Vamos a la nota Minutos previos A que el presidente Andrés Manuel López Obrador Llegar al escenario Dispuesto en la plancha Del Zócalo A ofrecer su discurso Había gritos Porras Y un ánimo festivo Pero en medio De toda esa fiesta Hubo un momento En el que las consignas Fueron en desaprobación Y en ojo Esas quejas No eran hacia AMLO Sino a Teal de Viza ¿Por qué? Debido a que minutos Antes de que López Obrador Saliera Se vio a la conductora Galilea Montijo Aparecer a un lado Del escenario Momento que retrataron Las pantallas Y que provocó El enojo de los asistentes Al festejo Por la toma de protesta La popular conductora Estuvo en el Palacio Nacional La tarde del sábado Tras la toma de protesta De AMLO En San Lázaro Montijo dio cuenta De este encuentro A través de sus redes sociales Donde mostró imágenes De la comida Que ella y su esposo Fernando Reina Disfrutaron por la tarde Y en la que posó Con algunos de los invitados Para Tevio De Cuarto Poder Informó Sargui Mendoza Pues que afán De seguir todavía En el ojo del huracán De esta chica Galilea Montijo Sobre todo Después de la declaración Que ella ha negado Y bueno Que muchos afirman Que dijo Que si ganaba AMLO Ella se iba del país Y ahora llega A la toma de protesta De este señor Sin duda Después de esta declaración Pues es increíble Que se aparezca Con ese cinismo Digámoslo así Porque ya es el nuevo presidente Y en un principio Ella lo rechazó Pero ella Ella desmintió Ella dijo que no Que si hay algún video Que le comprueben Que ella lo dijo Ella agarra sus maletas Y se va Y según En las redes sociales O ella dijo Que no era el abucheo Para ella Que era para Televisa Si Si hay una cierta parte Que es para Televisa Pero también porque Ella apareció Justo en las pantallas Donde se estaba Televisando Todo el este El festival de AMLO En la toma de protesta Ya estuvo acompañada De diferentes personalidades Si Aprovechó En el ámbito político Ya ves que su esposo Creo que fue Director general De promoción Y fomento del desarrollo Se tomó fotos con él Con embajadores Hasta con Incluso con un rey Creo que parece De España Con alguien de la realeza Entonces todo eso Fue realmente Vapuleada En las redes sociales Pues bien Pasamos a otro tema Y yo creo que a Majo Le va a gustar Porque ella estuvo presente En el concierto De los 90 Pops Tour Me tuve que sacrificar Por ustedes Para ir al concierto De los 90 Pops Tour Este No saben de lo que se perdieron La verdad Estuvo muy bueno Había personas Con looks De los 90 Estuvo Super chistoso Ver a las Señoras Bueno Chavorrucas Como se le llama ahorita Con el peinado Con unos zapatos De plataforma Los artistas Guapísimos Ni que decir Beto Cuevas Ari Boroboy Las JNS Que muchas personas Decían Bueno ¿Quiénes son las JNS? Por si no lo sabían Las JNS son las jeans Nada más que se cambiaron De nombre Por cuestiones De derechos de autor Pero la verdad Es que si se la rifaron La gente Corrió De principio a fin Las canciones De Magneto De Mercurio De OV7 De sacados De las De las jeans Entonces no Estuvo padrísimo Bien Y actuales Generaciones Yo creo que saben Al menos una canción De esas artistas Entonces Pues si a mi También yo no tuve La oportunidad de ir Como mi compañera Majo Pero si Sin duda hubo Buenos comentarios Sobre esto También la organización Me parece que estuvo Perfecta Entraron a tiempo Las personas A sus lugares Entonces yo creo que Y fueron cuatro horas Andrea Cuatro horas Que duró el show ¿Te imaginas? Bailando Cantando No Estuvo muy bueno Sin duda salieron Apónicos Sí Domingo No se me escuchaba nada De la garganta Bien pues Les invitamos a que Sigan todavía con nosotros Que nos comenten Que nos den sus puntos de vista Que nos den like Que nos compartan Con otras personas Para poder llegar A través de las redes De CuartoPoder.mx Pues bien Vamos a pasar a otro punto Y ahora tiene que ver Con algo de belleza Tú nos vas a hablar sobre eso Hola amigos de TVO Nos encontramos con el doctor Gilberto Un experto en la salud Y en la belleza Uno de los temas Que hoy quisiera Platicar contigo Es sobre lo que Viene siendo El rejuvenecimiento Facial integral Yo creo un concepto Que se llama 3RNF Que consiste En reposicionar El tejido Utilizando suturas De sustentación En este caso Utilizamos Una línea Que se llama Silhouette Soft Lo que va a hacer Es reposicionar El tejido El otro concepto La otra R Del 3RNF Es redensificar O sea Volver a recuperar El volumen Donde hay zonas Que se han ido perdiendo Y también ir ayudando Al paciente Que cambie La expresión Muchas veces Nos vemos cansados Nos vemos Tristes O enojados O con cierta Situación de flacidez Bueno Con tratamiento De ácido hialurónico O el ansebaya Podemos lograr Recuperar ciertos volúmenes Que se van perdiendo Con la edad O ciertos volúmenes Que nos generan Un inesteticismo facial Como en el caso Del pómulo El mentón Los labios Y esto Una chica De 23 años Puede hacer Este tipo De tratamientos En este tipo De tratamiento Lo que se busca Es no poner Tampoco Un tratamiento Que sea permanente Porque lógicamente Pues uno Continúa El proceso De envejecimiento Y si tú pones Un producto Que no es reabsorbible Al rato Pues vas a envejecer Porque es algo Natural Que tiene que pasar Y van a quedar Ciertas moléculas De un producto Que va a causar Cierto inesteticismo En el rostro Entonces Lo mejor es trabajar Con productos Biodegradables Productos que Estimulen el colágeno De la piel Productos que te ayuden A nutrirte la piel Y de esa forma Poder lograr Algo más integral El último punto Es el cuidado De la piel Que es la Redefinición Le denominé En la cual Podemos utilizar Por ejemplo Botox Que es para Quitar líneas De expresión Sobre todo En aquellas líneas Que son Kinestésicas Líneas Kinestésicas Son las que Se forman Con el movimiento Cuando nosotros Nos enojamos Cuando nosotros Nos admiramos Cuando nosotros Sonreímos Entonces Si nosotros Neutralizamos Mediante la aplicación Del botox Que es una toxina Que lo que va a hacer Es relajar el músculo Si nosotros Vamos a lograr Que el paciente Ya no marque Esa línea de expresión Y por lo tanto Ya no se haga Una arruga Y con el tiempo Pues si ya está Marcada esa zona Esa arruga Se vaya Suavizando Y se vaya Desapareciendo Este tipo De tratamientos Lo que persigue Es que se dé Un resultado Muy natural En el cual El paciente No se vea Este Como se puede decir Mal en relación A lo que tú Estés aplicando No se vea Lleno de bolas O que le deforme El rostro Que ese es el temor Que principalmente Me refieren Los pacientes Que vienen Y me va No, botox No, porque me va A dejar así Como cara de máscara O cara de bruja O con la ceja arriba No, no Por eso es importante Ir con un médico Que pueda manejar Las dosis adecuadas Para que logremos El efecto Que se quiere En el músculo De tal forma Que no pierda Al 100% La movilidad Pero que si Se evite La fuerza total Para lograr La formación De la arruga Al igual O sea Aquí me tomé Me preparé Con esto Porque Yo estoy Certificado Por una empresa Que se llama Allergan En la cual Nosotros trabajamos Con el ácido Hialurónico Con una técnica Que se llama MD-Coats MD-Coats Es una técnica Que creó El doctor Mauricio Di Mayo Que es un cirujano Plástico brasileño En la cual Nosotros nos instruimos Para que mediante Códigos Podamos Lograr un rejuvenecimiento En nuestro paciente Obedeciendo A mejorar Lo que te decía Las expresiones Corregir la tristeza Corregir El enojo Corregir Los inesteticismos Que en un momento Dado El paciente Te refiere En la consulta Pero no como Una arruga O como un defecto Solo Sino como Algo más Integral En la cual Podamos Por ejemplo Incluso Independientemente De la edad Podamos ayudar A una paciente A que corrijamos Algún defecto Te quiero mostrar Una foto A ver Si la podemos Enfocar Por ejemplo Aquí tenemos Una paciente De 50 años En la cual Podemos Ver Como Corrigiendo un poquito El mentón Corrigiendo un poquito Las ojeras Con un poco De ácido hialurónico Podemos Mejorar Su contexto En general Así podemos Encontrar Pacientes Mucho más jóvenes Como en el caso De ella Y podemos Mejorar Su mirada En relación También a la aplicación De un ácido hialurónico Y ahí la vemos Que corregimos La mirada Y se ve menos triste Así como ellos Podemos Ver Que no hay Una edad Específica Para un determinado Tratamiento Sino que En sí Que es lo que El paciente En un momento Dado Quiere Y nosotros Lo que vamos A ofrecer Es armonizar Ese rostro Haciendo un diagnóstico Nos vemos En la próxima Interesante Lo que nos acaba De comentar El doctor Y si desean Saber más Sobre los diferentes Atamientos faciales Aquí abajo En la pantalla Estarán apareciendo Los números Telefónicos Y la dirección Aquí están Pues Continuamos Con el programa De gente De cuarto poder Pues bien En otro punto De este programa Vamos a tener La entrevista Con los amigos De la sexta vocal Quienes próximamente Estarán presentándose En el marco Del festival Vive latino 2019 Amigos De TVO Cuarto poder Cuso saludarlos Nos encontramos De manteles largos Al tener aquí En el estudio De TVO Cuarto poder A los chicos De la sexta vocal Quienes próximamente Estarán presentándose En el festival Vive latino Pero antes Quiero que los chicos Se presenten Por favor Y nos comenten Acerca de sus Próximas presentaciones Que van a tener En estos meses recientes Antes del Vive latino Hola soy Miguel Soy el guitarrista Yo soy Pedro La voz Bien pues platiquen Nos acerca Parece que van a tener Un evento En estas próximas fechas Claro Ahorita tendremos fechas Próximas En San Luis Potosí Y cerramos En Chiapas Nuestra fecha Oficial es El 26 de noviembre En San Cristóbal En las casas Nos acompañan Bandas como Vallejel Miquisle de Veracruz Chan San Tarot De Cancún Y pues El próximo Aprecio del otro año En el nivel latino Claro El primer disco Lo producimos En el año 2014 Se llama Ode Mabasha Que significa en español Sueño Soque El primer disco Pues en sí Es la cosmovisión Soque de Ocotepec Hablamos de las fiestas De los colores De la comida De la danza De la música En sí Trae El primer disco Trae nueve tracks Pues de todo Un poco De la temática Acerca del racismo Si a los pueblos Indígenas Que pasa En nuestro país O hablamos De los colores Como mencionaba Y pues el segundo disco Que lo sacamos este año Se llama Ipsta Whipo Que en español Significa la primera parte Pensamos sacar Dos partes De ese disco Y es el primero Y esperemos el otro año Ya empezar a producir el segundo Este que vemos aquí En pantalla No sé ustedes Nuestros estimados televidentes Y que nos siguen A través de las redes sociales De Cuarto Poder ¿Se pueden ustedes dar cuenta Que está aquí El primer disco Un disco de arte ¿No? Como se ha conocido ¿Cómo nos cuentan El diseño Y todo por favor? Claro El diseño Está hecho por Un amigo de nosotros Que es diseñador De aquí de Tuxtla Chax Cruz Y bueno En este disco En el arte Pretendemos mostrar Una construcción También Soque De nuestro pueblo Que nos contaban Nuestros abuelitos Porque nos lo contaban Y nosotros quisimos Representarlo Lo más cercano posible A lo que nos decían Nuestros abuelos Y a través de este arte Hablamos del inframundo El inframundo Soque Era una gran Nuestros abuelos Tenían muy presente Sobre el inframundo Soque Y entonces Nos lo contaban nosotros Cuando éramos niños Nos lo contaban Para espantarnos Y así Pero creemos que Era muy importante esto Porque los Soques Como tal creían Como después de la muerte De la vida terrenal Cuando acaba acá Pues se pasa A otro A este laberinto ¿No? Como tal El disco se llama Laberinto Y bueno Entonces quisimos Retomar estas Estas cosas Que sí se están perdiendo Que ya nos están diciendo Y pues Plasmarlo en un disco Yo creo que Fue la manera más Labiana Que nosotros Pudimos hacer esto Perfecto Que en estos seis años Que ustedes nos dicen Que llevan de trayectoria Ya han estado En diferentes foros Y de la República Mexicana Y también en Chiapas ¿Cómo han sentido Que el público recibe Este tipo de músicas Al no ser castellanizadas Ni las típicas Otras lenguas Que dominan el mundo? Creo que Creo que el mismo ritmo Del ska Que nosotros hacemos Nos ayuda mucho Porque es un ritmo Muy bailable Cuando nosotros tocamos Pues no sé De repente empieza A mover tu cuerpo Sin que tú lo quieras Porque es un ritmo Muy bailable Pero también Este impacto De que sea En nuestra lengua Fue como En cada presentación Que tenemos Siempre hay alguien nuevo Que nos dice Oye ¿Qué lengua es esa? O ¿Qué idioma es? Si ese impacto Que se transmite Al que Al que Las otras personas Lo oigan Y que no sepan Qué lengua es O qué idioma es Pues también Nos ha Ha permitido Digamos Que impactar En buena manera Y algunas veces No tanto Porque nos dicen Ah, ustedes son indígenas ¿Cómo van a poder hacer eso? Y así Y demás cosas Que se viven Pero la gran parte De las personas La mayoría Del público Que encontramos Siempre nos recibe De muy buena manera Y pues Por eso estamos Y ahorita No lo estamos ¿No? Ok Bueno, para ellos Cerrando ¿Dónde el público Puede adquirir Este disco? ¿Dónde se puede comunicar Para tener esta Producción musical De la sexta vocal? Claro, pues Ahorita Pues precisamente Ahorita en la página Oficial La sexta vocal Es la sexta vocal Escasoque Ahí nos escriben Pues Les podemos Mandar otros Dados Acá en Tuxle Lo pueden encontrar En un lugar Que se llama Coco San Charly Que está en la Quinta Norte Lo pueden encontrar En otro lugar Que se llama Señor Panda Pronto estará En el Museo De la Ciudad El primer disco Ya se encuentra En el Museo De la Ciudad El segundo Todavía no Se está montando Todavía los lugares Y toda la información De hecho va a aparecer En la página Oficial de la banda Siempre estamos publicando Y siempre La gente que nos sigue Siempre nos ha mantenido Informados Siempre Creo que Es el punto principal En esas épocas Las redes sociales Ok Perfecto No sé si tendrán La fecha Y la hora exacta Donde se van a presentar En el Festival Vida Latino Y si hay algún medio Donde la gente pueda Verlos Durante su presentación Creo que todavía Todavía no hemos llegado A ese punto Todavía nos han confirmado Pero ya en el 18 de enero Ya vamos a tener Toda la información completa El escenario El horario Y el día que nos Sí, claro Y están pendientes Ahí en la página De Facebook También en la página Oficial Ya a la Sexavocal.com Pueden estar checando Ahí todas las actividades Que vamos a estar haciendo Y pues los vamos a tener Informados De todas las presentaciones Y todo lo que Vayamos haciendo Ok, pues ya lo escucharon Amigos de TVO Cuarto Poder La entrevista con la Sexta Vocal Dentro del marco De su próxima visita A la Ciudad de México En el Festival Vida Latino Es todo por hoy Te me despido Y los saludamos Para la próxima Gracias Pues ahí tienen Lo que nos dijeron Nuestros amigos De la Sexta Vocal Estos amigos Que estarán participando Próximamente En marzo del 2019 En el Festival Vida Latino ¿Cómo ves? Qué padre Qué padre Que esta banda Vaya a este tipo De festivales Porque en ese festival Se han presentado Grupos musicales Como Molotov Soé Y qué gran oportunidad Tienen La verdad Pues sí, les deseamos Mucho éxito A estos jóvenes Que sin duda Van a hacer un buen papel Representando nuestro estado Así es Pues bien Continuamos entonces Con el programa Ya casi estamos A punto de llegar A las recomendaciones De cine Y para eso Nos estará comentando Algo acerca De esto Nuestra amiga Majo Claro que sí Esta semana Tenemos varias películas Muy, 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 muy Buenas De todo De todo De todo Comedia De terror Y navideña Entonces empezamos Con las recomendaciones Que es Run Wi-Fi ¿Ya fueron a verla? No, estuvimos viendo Algunos capítulos Se nos hace bastante interesante De cómo estos Estos personajes Del videojuego Cobran vida Y van a explorar El mundo del internet En algunos cortos Vimos cómo Creó todo esto Disney Y cómo implementa Toda la cuestión Que tiene que ver Con el internet Las redes sociales Sin duda Bastante interesante La propuesta Y pues es bastante Entendible Digamos Esta es una película Infantil Pero sin duda Los niños de 8 Hasta de 3 años Sin duda van a entender A qué se refiere Cuando hablamos de Facebook Cuando hablamos de Digamos varias aplicaciones Que aparecen en la película ¿No? Claro Vamos a ver Un poquito el trailer De Ralph Wi-Fi Wi-Fi Ralph Deja atrás La galería De videojuegos Y entra Al inexplorado Expansivo Y emocionante Mundo del internet Que puede o no Sobrevivir A la demolición De Ralph Ralph El chico malo De los videojuegos Y su amiga Benelope Bonchuit Deben arriesgarlo todo Al viajar a la web En busca de un repuesto Para salvar El videojuego De Sugar Rush Los protagonistas Se embarcan En una misión Muy difícil En la que tienen Que confiar En los ciudadanos Del internet Para que les indiquen El camino ¿Qué tal ¿Eh? El trailer Muy muy buena Recomendado Para todos Los pequeñines De nuestra casa Ahora Vamos con los estrenos Hay una película Mexicana Muy polémica Por cierto Mi pequeño gran hombre Vamos a ver el trailer Mi pequeño gran hombre Carla Interpretada Por la actriz Fernanda Castillo Es una exitosa abogada Que desde hace Tres años Está divorciada Tras la pérdida De su celular Carla recibe La llamada De alguien Que lo encontró Con intenciones De devolverlo Es León Quien es interpretado Por el actor Jorge Salinas Un hombre encantador Y carismático Ambos tienen Una conexión instantánea Y concretan Una cita Para que León Pueda devolverle El celular Cuando León Llega A encontrarse con Carla Ella queda Totalmente sorprendida León es todo Lo que había imaginado Excepto Por un detalle Inesperado Él mide 1.35 metros De altura Polémica Para nosotros ¿No? Pues sí Majo Porque en lo personal A mí no me llama Mucho la atención Me parece que tiene Unos Unos Clicheces Unos diálogos Que ya digamos Se habrán visto En algunas otras películas ¿No? Inclusive En una entrevista Que hace poco Le hicieron A los protagonistas De esta historia Dijeron que a lo mejor El mensaje Era positivo De que pues No tiene nada que ver En la cuestión de pareja Del amor Fijarse mucho En el aspecto físico Sino que es algo Más interior Y que en lugar De fijarnos En aspectos más Vanos En sentimientos Y en la forma En que nosotra la pareja ¿No? Entonces más o menos En eso se basa la película Pero sinceramente A mí no me llama Mucho la atención Si gustan ustedes Dejarnos sus comentarios Si van a ir a verla Si no van a ir a verla ¿Cómo les pareció? Apoyar Un poquito al cine El cine nacional Exacto Apoyarlo Y pues no se olviden Que es importante Que en la primera semana De estreno Acudan al cine A ver esta película Porque pues es importante Para las productoras Este mexicanas Sobre todo ¿Les gustan Las películas de terror? A mí sí A mí sí me gustan ¿Y a ti, Garwin? También a mí Me hacen interesante No me generan El mismo miedo Que algunas otras personas Que inclusive no pueden dormir Porque a veces Yo me preparo mentalmente Y entonces como que voy Esperando El momento El punto álgido De la película Para no sorprenderme tanto Entonces como que Ahí quedo No, yo sí soy muy cobarde Para las películas Yo aplico la de que Cerrar mis ojos Así en la película Ya cuando pasó Lo interesante Y lo quito A mi mano Hay un estreno Que se llama Hellfest Juegos diabólicos Vamos a ver el tráiler Hellfest Juegos diabólicos Un asesino en serie Enmascarado Convierte un parque De diversiones En su patio de recreo Atemorizando a un grupo De amigos Mientras que el resto De los visitantes Se divierte Pensando que todo Forma parte del espectáculo ¿Qué tal? Pues ahí es bastante interesante Vamos a ver Cómo se maneja Este personaje Que hace Que todos Con un grupo de amigos Llega a un parque De diversiones Donde las personas Que están fuera Y dicen No están ni tan involucradas En el grupo de amigos Que trata la película Piensan que todo es un show Cuando realmente Está haciendo Una gran masacre Una gran masacre Sí La verdad Muy muy fuerte Y para los pequeñines Que ya viene La época navideña Ya estamos a días De que llegue la navidad Muy esperada La película El Grinch Vamos a ver el tráiler El Grinch Cuenta la historia De un personaje Cínico Y Gruñón Que pone en marcha Una misión Para robarse la navidad Pero solo consigue Que su corazón Cambie Gracias al generoso Espíritu navideña De una pequeña niña Divertida Acogedora Y visualmente sorprendente Es una historia Es una historia Cerca de la navidad Y el indomable poder Del optimismo ¿Qué tal el personaje El Grinch? El Grinch? El Grinch Él contó En una entrevista Que tuvo que leer Bien el guión Como que meterse bien En el personaje Para poder Tener Para poder llevarlo bien A buen puerto El que lo caracterizó Anteriormente Era Jim Carrey Jim Carrey Él estuvo Le quedó muy bien La película En la que fue No fue animación Sino que fue Imagen real Imagen real Bien Pues vamos a pasar A otro punto Para las personas Que no les gusta ir al cine Y que son un poco Más ermitaños Que les gusta estar en su casa Les vamos a traer Las recomendaciones Ahora de la plataforma Netflix Claro Los que a veces Preferimos quedarnos En la camita Preparar unas palomitas El chocolatito Que Andrea nos sigue De bien del arroz con leche Ajá Este Sí Tenemos La reina del flow Una serie colombiana Que promete mucho Que según Hoy platicaba con Andrea Está basado en la Un personaje Está basado en la vida De Maluma De Maluma Entonces bueno Pues veremos A ver que Que nos cuenta esta historia ¿No? Esperamos que sea algo diferente Algo Que la trama esté buena Entonces pues a ver Si ustedes ya la vieron Coméntenos también A ver este ¿Qué les pareció? Vamos a ver el trailer A ver Jamie Montoya Es una cantante colombiana Que cuando de joven De aproximadamente 17 años Estudia y ayudaba a sus padres En el negocio que tienen Ella tenía un don para las rimas Y ritmos musicales Pero es un secreto Que ha guardado durante varios años Estuvo enamorada De su compañero de clases Y vecino Charlie A quien le ha escrito muchas canciones Y se mantiene en secreto En su libreta La cual protege y cuida Como si fuera su propio hijo Pero desafortunadamente Una tragedia ocurre Y sus padres son asesinados Mientras que ella confía En quien no debía Su libreta En donde están todas sus canciones Caen en manos De la persona Que destruye su felicidad Y le arrebata su libertad Condenándola A más de 17 años De prisión Así es La última recomendación De Netflix Para esta semana Es La ciudad secreta Vamos a ver un poquito El trailer Para ver de qué se trata La miniserie de seis partes Estableció un thriller político Con altas apuestas En el mundo de secretos Mentiras Asesinatos Y traición Bajo la fachada De Canberra En medio de la creciente Tensión entre China Y Estados Unidos La periodista política Harry Dunker Descubre una red De conspiraciones Entrelazadas Que pone la vida De inocentes E incluso la suya Pues ahí están Las recomendaciones De Netflix Las series Películas Para todos aquellos Que nos quieran Escribir a través De las plataformas De YouTube Facebook Twitter Instagram También tenemos Recomendándonos Algunas películas Series Que quieran Que hablemos Pues también es válido Para que Pues platiquemos Y sepamos más Un poco Que quiere la gente Y todo eso Si los invitamos A que nos acompañen La próxima semana Porque Andrea Nos está preparando algo Pues si en esa temporada Vacacional Que ya se acerca Pues nos fuimos a recorrer El Museo del Niño Que pues es una nueva Opción para que los niños Vayan y exploren Este nuevo sitio ¿No? Así es Pues ya lo saben amigos Estamos abiertos A todos sus comentarios Para que nos den a conocerlos A través de nuestras Diversas redes informativas Que tenemos Así que los acompañen Los invitamos a que nos acompañen En el próximo programa Que estaremos ya realizando La próxima semana Ponte en línea Con Cuarto Poder Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás Información local Nacional Deportes Espectáculos Y mucho más Suscríbete A nuestro canal Verás entrevistas Exclusivas Reportajes E información Al momento Y no te olvides De nuestras redes sociales Twitter Facebook E Instagram Y la versión impresa Tu diario a vivir Y la versión gratuita Me